Bienvenidos al nuevo evento Puedes prestar casas y esquinas Abraña Polonia y casas para ti Y vamos al lío chicos y chicas Porque he dicho vamos a tiltearnos un rato Básicamente vamos a ver como Simple nos destroza la cabeza En la perspectiva de cada jugador que le hace frente Como estáis viendo en pantalla De esa forma sabremos lo que se siente jugar contra Simple Y vamos a ver si es tan exagerado en la piel Como digo, es que... ¿Habéis visto el Teperratipi? ¿Habéis visto que brutalidad es esa? Pues eso es lo que quiero ver en este vídeo Y quiero descubrir con vosotros Es lo que se siente teniendo al mejor jugador del mundo Desde mi punto de vista Enfrente A ver si es tan exagerado Así que vamos al lío Estará plantado así para... Para DJ No lo he visto tío No lo he visto Y aquí claro, Kadean corriendo como un mono Porque evidentemente Tiene que ir después a defusar la bomba Y Simple con toda la tranquilidad del mundo Se acaba de hacer este pedazo de ahí También este vídeo lo voy a aprovechar Para hablar del drama que hay en la comunidad de Counter Strike Con el tema de NIP Por aquí Simple se hace el primero Si no me equivoco Esta es la ronda de la Dingle Míralo, aquí lo tenemos Aquí está el corte Que yo sepa que Astralis limpia todo el mundo Llega Simple Es muy heavy tío Es muy heavy Las hostias que mete el cabrón Tío Vale, aquí Device se hace un pack Bueno, recordando los viejos tiempos de Device Ahora vamos a hablar de ti Compañero Vale Situación de 2 para Bueno, de 3 para 2 en este caso No ha dado Ha tenido que ser un transfer Y aquí claro, Dupree Que es lo que puede hacer Porque tienes que defusar la bomba, compañero Y tienes una Max Se hace el primero Nah, con una Max 7 lo siento mucho Pero no tienen nada que hacer Esta se la perdonamos a Astralis Aquí era imposible hacer nada Bueno, lo de Nitro Que no quiero alargarlo tampoco mucho Básicamente El equipo de NIP Se enfrentó a Anónimo Perdieron 2 a 1 Y NIP y Device, por ejemplo Públicamente se quejaron De que tenían un 40% de loss Para la gente que haya tenido Algo parecido Sabéis que así no se puede jugar Pero en ese entonces La organización decidió Que el partido continuara Que era lo que había, ¿no? Pues Una vez ha perdido NIP Ahora han decidido Que se haga el rematch Claro Imaginaros encima Todo el mundo diciendo Oye, Valve Di algo al respecto Valve ha dicho Culpad de la organización A nosotros no nos preguntéis Claro Y los jugadores después han dicho Oye ¿Habéis hablado con la asociación De jugadores? Porque hay una asociación De jugadores Y el evento diciendo No Porque íbamos a hacerlo En fin Se ha liado La Mari Morena O sea, se ha liado Una barbaridad Y de hecho Hay jugadores Juraría que es Zenith O sea, Zenith es un Jugador histórico Diciendo que Flashpoint Si hace este rematch Después de que el partido Se haya disputado O sea, que es una media Mucho más trástica Que No haber visto Que ellos se enfrentaron A unos cheaters Que le descalificaron Me está doliendo Ver este vídeo Ese vídeo me está doliendo Muchísimo Así que nada Como os digo Para poneros en contexto Se va a repetir el partido Y vamos a ver Que es lo que pasa A ver Yo soy los polacos Y tiltado Estaría un rato Y al parecer En IP Le ofrecieron como Como cambiar El partido de fecha Dijeron que no No sé O sea, está siendo todo Como muy raro El Stump también Se va a llevar la torta Es la pregunta El Stump también Se va a llevar la torta Bueno Menos mal Que le ha visto La cabecita a Stump Creo que era La primera persona Que acaba de matar A Simple Y Pues lo dicho Vamos a ver Como acaba todo Porque el estreno De Device Creo Que no es el más deseado De la historia Bueno, aquí Simple Yo veo Que me metes En Ousco Y me tirte Un rato La verdad De hecho El Stronic El hijo de puta Poniendo la cara De sorpresa Que cabronazo Tío Que puta cabronazo ¿Dónde está? Es la pregunta Ahora creo que está En Backstage Porque se la ha visto Pero antes no se la ha visto Tío A ver Kenny A ver Kenny Ah no Que simple Es el que está Bueno Nico Otro que ha podido Con la bestia Y vosotros ¿Y vosotros? ¿Cómo creéis Que está ahora El ¿Cuál es decirlo? El puesto Número uno Del mundo Chavales ¿Quién creéis Que ahora mismo Está por encima De todos? A seguro No le podemos contar De mi punto de vista Porque Vitality Está jugando Bastante mal Navi Por el contrario Está jugando Increíble Acaba de venir De ganar La Dreamhack Y ahora van a ver Un montonazo De eventos Lo estuve viendo El otro día Y ahora van a ver Un montonazo De eventos Me parece que hay Un pequeño parón Entre julio Y agosto Os quiero recordar Pero ahora vienen Todos los eventos De verano Se viste Interestring Master Que será Flashpoint Bastante más Que no caigo en el nombre Alguna Blast La Blast también O sea que ahora Vienen grandísimos Eventos Vamos a ver Kenny Vale Este es el Clash Por el cual Vamos a verlo Desde la perspectiva De Chelo Porque este Clash Lo hemos visto Desde la perspectiva Simple como veis Simple está diciendo Buah este tío Tiene que plantar Le voy a dar toda la vuelta Y una vez sepa Donde ha plantado Ya tomo la decisión Como veis ahí Simple se queda Y el Chelo decía Este tío tiene que estar Necete por huevos No le espotea Yo creo que coge La bomba de mañuel Demasiado tarde Le fakea para CT Como veis Le vuelve a fakear Y aquí ya dice Voy a mirar No mires Eso te pasa por curioso A simple no se le mira Tu plantas la bomba Y te quedas esperando En una esquina Trajo a 50-50 Y si tienes la suerte Que le dan la mocha De puta madre Vale Ahora vemos aquí A Danoko Es que no se la ha visto Es que dicen Los comentaristas Como la ha visto Es que no se la ha visto Consigue plantar La bomba Y aquí ahora Y él lo está haciendo bien A rezar ¿Sabes? Plantadito aquí Pues Tío es que Es bestia Es bestia Tío O sea Yo lo que estoy viendo Que te abres un poquito Y te revienta Pero con una rapidez Brutal Tío Brutal Pues nada Y es que Con la Deagle Es un puto Con la Deagle Es muy bueno ¿Creéis que ahora mismo Es la mejor Deagle De C-S-Bow También hay Jugadores Que la manejan De los Tío Uff Bueno Aquí pone la cámara De Simple Porque supongo Que ahora cae ¿No? Bueno No Ni eso Con la P-250 Hostia Me encantaría A ver Por favor Pero Me parece Que no se la ha hecho En 2021 La ronda De Train Con la P-250 Chavales Se la ha hecho En Se la ha hecho En 2021 Es lo que me estoy Preguntando Bueno Cloud9 Que no le van Muy bien Las cosas Hoy de hecho He visto que En el LOL Han caído Si chavales Veo LOL De muy vez en cuando De nada que sale Me sé que se supone Que es lo mejor Pero ya En el LOL Esté más perdido Que un pulpo En un garaje De nada Y está Ven que vas a pillar Ah por cierto Creo que no lo he comentado Si lo he comentado Perdonadme Pero Nivera Que quiere jugar Con Scream Mal Valorant Nivera Me parece un excelente jugador Y no me gustaría Verle en Valorant La verdad Porque pienso que En Vitality No lo ha hecho tan mal De hecho Desde que se fue O sea bueno Y hablando De Letang Que mucha gente Le criticaba Que si ya volete Y tal A pesar de que Yo pienso que Su performance Era buenísima Tío Era buenísima Vamos a ver Que pasa con el equipo Francés Supongo que muchos De vosotros diréis Ojalá Zaybú Se juntara con Kenny Con no sé quién Con francés Porque hay muchos Franceses que están De hecho Me parece que el equipo De NBK Son algunos franceses No me acuerdo Ahora En fin Sé que hay muchos jugadores Que están Individualmente Que están intentando Buscar equipo Pero Zaybú Ha renovado Con Vitality El caso es ¿Por dónde creéis Que debería pasar Bueno este es Dreamhack Summer Si no me equivoco La grandísima final ¿Por dónde creéis Que debería pasar Un cambio en Vitality Que también pasa Lo mismo con Face De hecho estoy aquí Hablando de Vitality Que la verdad Que les estoy poniendo Finos filipinos Pero Face Lleva una racha Chavales Malísima Pero malísima 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 De que Twizz Está en el equipo Las cosas No se vayan muy bien La verdad Y eso que empezó Empezaron guay Yo creo Le tiras una granada De los pies Se la puto pela Que se hable tranquilamente Para reventarte Pues esto ha sido El vídeo de hoy Muchas cosas A las que hemos comentado Que me encantaría Que me dijerais En los comentarios Vuestra opinión Y dicho esto Chavales ¿Qué os ha parecido? ¿Simples para tanto? Yo desde mi punto de vista Creo que sí Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero de corazón Que hayáis disfrutado Con este vídeo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau